En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir una división de acciones. Entonces, si vemos una pregunta de discusión como esta, es posible que queramos describir qué tipo de entidad comercial tendría una división de acciones, y luego entrar en qué es, y luego por qué querríamos una división de acciones para tener una respuesta detallada en una pregunta de ensayo como esta. Entonces, claramente, cuando hablamos de una división de acciones, la idea de que tenemos acciones significaría que probablemente estamos hablando de una corporación, en lugar de una sociedad o un propietario único. Entonces, ¿qué va a hacer una división de acciones top? Eso significaría que la junta directiva y la gerencia han decidido básicamente, dividir las acciones de alguna manera, es decir, para todas las acciones que existen. Vamos a dar un número por encima de eso, una acción a los propietarios de la acción. En otras palabras, podríamos decir una división de acciones de 2 por 1, o una división de acciones de 3 por 1. Si tuviéramos una división de acciones de 2 por 1, significaría, en esencia, que una vez que se lleva a cabo la división de acciones, si luego poseo una acción, obtendría 2 acciones. Entonces automáticamente tendría 2 acciones. Si tuviera 4. Si tuviera 2 acciones para empezar, entonces tendría 4 acciones. Se dividiría. Ahora, cuando pensamos en las acciones, podríamos pensar, bueno, ¿por qué haríamos eso? ¿No te parece un poco extraño? ¿Hay alguna consecuencia negativa en eso? ¿Hay algún tipo de manipulación aquí? ¿Qué está pasando con una división de acciones? Ten en cuenta que una de las razones principales por las que podríamos hacer una división de acciones es simplemente para reducir el precio de las acciones en circulación. Porque si somos, si somos una empresa y comenzamos, vendemos nuestras acciones, comenzamos a hacerlo bien, luego el precio de nuestras acciones y tenemos la misma cantidad de acciones por ahí, si tenemos 100 acciones por ahí, y luego comenzamos a hacerlo bien, entonces nuestro valor va a subir, y esas 100 acciones van a permanecer igual, por lo tanto, el precio de esas acciones aumentará. Y es posible que queramos decir, hey, quiero, quiero que las acciones sean asequibles para la gente, y prefiero tenerlas en la mejor zona de precio para que la gente pueda comprar las acciones. Y esa podría ser una de las razones por las que tendríamos algo así como una división de acciones. Y podrías pensar, bueno, ¿eso no manipularía las cosas? No cambia eso. ¿No es ese tipo de cosa complicada? ¿Qué hace eso debido a la propiedad? Pero ten en cuenta que no debería cambiar nada en términos de la propiedad, porque digamos que poseemos el 10% de las acciones, ahora decimos que tenemos 10 acciones, y eso es el 10% de las acciones, y luego hay una división de acciones, tenemos 20 acciones de ahora 200 acciones. Por lo tanto, seguiría siendo el 10%, lo que significaría que nuestro porcentaje de propiedad después de la división de acciones sigue siendo el mismo, por lo tanto, no cambia nuestro poder de voto, que es algo que claramente nos preocupa. No cambia el poder de voto allí. Todo lo que sucede es que ahora tenemos 20 acciones, que sigue siendo el 10% de las acciones con derecho a voto en términos de una sección de capital en el balance, realmente no cambia nada en términos de los números en el balance. Es decir, no hay, no hay distribución de las ganancias retenidas. Si se tratara de un dividendo en acciones, entonces las ganancias retenidas serían diferentes aquí. Realmente no está sucediendo nada con las ganancias retenidas. No estamos distribuyendo nada de las ganancias retenidas. Las ganancias retenidas van a seguir siendo las mismas. Esa va a ser una de las principales diferencias entre una división de acciones y un dividendo de acciones. Las acciones ordinarias que están ahí, que es cuánto vendimos el capital adicional pagado, que representa cuánto, cuántas acciones vendimos, también seguirán siendo las mismas. Y podrías pensar, bueno, eso parece un poco gracioso, porque, ya sabes, ¿cómo sucedería eso? Porque las acciones ordinarias están en los libros multiplicando el número de acciones por el valor nominal, el número de acciones por el valor nominal. Pero lo que vamos a hacer en una división de acciones es decir que el número de acciones se ha duplicado, y luego el valor nominal se reducirá a la mitad. Así que la única diferencia en el balance, el número va a ser el mismo para las acciones ordinarias, pero la descripción de cómo obtener ese número va a cambiar, lo que significa que vamos a tener el doble de acciones, pero las habrá, pero estarán valoradas a la mitad del valor nominal. Ahora recuerde que el valor nominal y los estados financieros son diferentes al valor de mercado. El valor de mercado de las acciones no figura en los estados financieros. Por eso se está negociando. Uno pensaría que estaría correlacionado, por supuesto, con el valor de la empresa, que estaría representado por los estados financieros. Pero en los estados financieros, tenemos la sección de capital dividida entre la cantidad invertida, que va a ser una acción ordinaria invertida, y el capital adicional pagado, y luego las ganancias retenidas, la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo, menos cualquier cosa que se haya distribuido en forma de dividendos. Aquí no se distribuye nada. Las ganancias retenidas no se ven afectadas. Y no vamos a cambiar ni siquiera el stock, porque en realidad no estamos distribuyendo más stock. Lo que estamos haciendo es reducir el valor de las acciones a la mitad y decir que todo el mundo tiene el doble de acciones, pero vale la mitad, no realmente en un valor de mercado, sino en un valor a la par en lo que respecta a los estados financieros, porque eso es todo lo que tenemos control en términos de informes ahora. Entonces piensas, bueno, ¿por qué lo haríamos? Probablemente estemos tratando de afectar el precio de mercado. Pero, de nuevo, no estamos reportando el precio de mercado en nuestros estados financieros. ¿Qué pasaría con el precio de mercado? Bueno, uno pensaría que nada ha cambiado aquí. Si yo, si decimos, si decimos eso, ¿qué hay dos veces? Si ahora hay 100 acciones y ahora hay 200 acciones, todos los que tenían una acción ahora tienen 200 acciones. No tenemos control sobre lo que el mercado hará con eso, pero uno pensaría que, dado el hecho de que no hemos agregado más valor a la corporación, no hemos hecho ningún cambio, la sección de equidad sigue igual, las finanzas siguen siendo completamente iguales, excepto que redujimos el valor nominal a la mitad y dijimos, ahora hay el doble de acciones debido a eso, se podría pensar que el precio de mercado se reduciría a la mitad. Es casi seguro que bajaría porque hay el doble de existencias, solo oferta y demanda. Diría que, está bien, nada ha cambiado en las finanzas. Ahora que hay el doble de acciones, uno pensaría que el precio de mercado se reduciría a la mitad. Eso es lo que sospechábamos que sucedería. Pero, de nuevo, el mercado podría cambiar de diferentes maneras. Podrían decir, oye, el precio está ahora en una zona razonable. Tal vez eso lo hace más valioso para las personas que estarían dispuestas a comprarlo. Y tal vez eso signifique que el precio no se reduce exactamente a la mitad. Tal vez vaya un poco más alto que en la mitad, o algo así. Así que el precio de mercado, de nuevo, no sabemos exactamente cuál es. No es un informe. No se informa en el estado financiero, pero probablemente sea parte del objetivo de la división de acciones, llevar el precio de mercado a lo que se cree que es el precio de mercado óptimo para una acción en particular. Así que.